hola qué tal cómo están bienvenidos a este su canal arte y pintura mi nombre es Sonia Ramírez y como siempre para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en esta ocasión vamos a hacer un relleno de fantasía que me han solicitado que si no hago relleno de fantasía si los hago y no muy me gustaban porque no me gusta que quede así todo con bolsas entonces voy a hacerlo de esta manera a manera de que miren no se me haga bolsa ok vamos a comenzar voy a comenzar a rellenar mis fresas de una manera bien sencillita voy a rellenar primero una mitad voy a rellenar bien pegadito lo más pegadito posible sí lo más unido que pueda puntadas estiro hacia acá estoy usando hilo cristal voy a volver a sacar de este lado así bien pegadito donde me indique el hilo ahí voy a meter así voy a rellenar toda esta primera mitad simple y sencillamente voy a seguir mi línea así de fácil me subo así voy a rellenar mis dos partes primero una mitad y después la otra mitad para que me quede parejito de eso se trata por lo regular siempre cuando hacemos un relleno de fantasía buscamos nuestro este nuestro eje de simetría y empezamos a bordar así para no perder dónde va a ir mi hilo así que quede bien cerradito vamos a continuar y regresamos a continuar y regresamos pues bien ya terminé la mitad ahora voy a continuar con nuestra siguiente mitad y me va a quedar una especie así como esto entonces vamos a continuar entonces vamos a continuar haciendo nuestro siguiente puntada estoy usando tres colores que son este rojo muy suave y un rojo encendido miren estos dos tonos uno es más claro y voy a usar para mis puntos el color café oscuro estos son los tres colores que vamos a utilizar en hilo cristal vamos a continuar con nuestra siguiente postura de hilo vamos a continuar con nuestro hilo de siguiente tono y voy a agarrar así muy sesgadito voy a meter mi primer hilo y me voy a hacer hacia arriba voy a meter mi hilo y voy a hacer lo mismo pero solo con una 2 cuatro hilos van tres y el último 4 voy a tomar una distancia como de medio centímetro, un poquito más, voy a dejar, quiero que me quede esa distancia, si se alcanza a ver, todos mis hilos van a tener esa distancia, ok, aquí, esa es la distancia que vamos a tomar, aquí ya terminé de hacer mis primeras líneas, si, voy a rematar en esta parte de acá y voy a continuar haciendo mis segundas líneas atravesadas, si ya están mis primeras líneas, voy a atravesar las siguientes líneas, voy a procurar empezar de esta parte y me voy a venir aquí hacia abajo lo mismo, dejando el mismo espacio cuatro hilos si, miren, aquí hay uno, dos, tres cuatro, nomás pegadito igual voy a irme en esta puntita de mi siguiente hilo y voy a hacer mis siguientes cuatro tomo la medida dos tres y cuatro me voy en el siguiente y otra vez vuelvo a medir y y así vamos a terminar todas nuestras líneas atravesadas bien amigas les voy a dar un pequeño tips aquí ya voy a empezar a agarrar las partes de las hojitas entonces voy a meter aquí voy a sacar las partes de las hojitas las vamos a pasar por abajo y aquí continúa un pellizquito nada más de regreso igual meto ahí a un ladito quiero que se vean y otra vez agarro list agarro bastante hilo porque aquí como las puntadas son muy larguísimas pues necesito agarrar suficiente hilo para no estar añadiendo hilo cada ratito otra vez mi tercera y cuarta vuelta y lo mismo aquí hay perdón me equivoqué lo tenía que pasar por abajo lo bueno de esto es que es bien fácil quitar el hilo y volverlo a poner y otra vez por abajo y hago mi última puntadita y otra vez lo mismo por abajo y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo por abajo o para abajo igual miren aquí y continúo 1 bien fácil pues bien terminamos de hacer nuestras nuestras puntadas nuestros cruzados y ya nos va a quedar algo así como aquí lo ven pues aquí vamos a continuar vamos a agarrar línea por línea de hilo o sea primero sería ésta luego la que sigue está está y así vamos a ir haciendo de línea en línea aquí ya vengo avanzando un poquito me vengo por abajo primero hagan de cuenta que ensarte mi aguja con mi hilo que se me terminó y ahí empiezo otra vez me voy a venir hacia esta parte voy a jalar mis hilos y salgo exactamente donde hace cruz ahí me voy a regresar a este así y voy a insertar mi aguja voy a bajar y ahí me queda mi cruz otra vez salgo aquí en medio de donde hace la cruz voy a alzar estos hilitos y voy a salir en medio no me había dado cuenta ahí tengo mejor luz hasta ahorita me estoy dando cuenta que tengo mejor luz ahí jalo otra vez me vengo por acá y salgo arriba y en cierto mi aguja acá abajo me voy a hacer exactamente lo mismo meto mi aguja por abajo alzó mis hilos y saco ahí en medio paso otra vez para acá paso mi aguja hacia abajo y paso mi aguja hacia abajo y ahí ya me quedan mis puntitos de mis fresas así me voy haciendo saco en medio de mi cruz donde cruzan mis hilos voy a alzar ya saben alzando paso otra vez otra vez y así hasta terminar ya casi terminó y regreso para que ustedes vean terminado pues bien amigas así nos quedan nuestras fresitas ya terminadas ahí se ve y espero les gusten estas puntadas nuevas que vamos a empezar a hacer y nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta la próxima amigas bye